Muy buena mi gente, un día más, una receta más. Bienvenidos a mi cocina, cocinando con Isabel. Hoy, champiñones. Hoy vamos a hacer unos champiñones de lleno exquisitos. Lo vamos a hacer en el horno. No tiene nada complicado, son muy fáciles de hacer y están deliciosos como entrante. Tengo todos los ingredientes encima de la encimela y os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. No olvidéis que siempre, debajo del vídeo, donde pone el nombre, pone y más. Picáis ahí, si os abre la pestaña y os sale todos los ingredientes por escritos y detallados. Venga mi vida que se nos echa a la hora de meternos ese entrante por el cuerpo y eso tiene que estar hecho. ¡Vamos al lío! Pues estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Mirad, aquí tengo yo un molde para meterlo en el horno, para que no se me desparramen los champiñones, pero que lo podéis hacer perfectamente en la bandeja de horno. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí tengo yo nueve champiñones. Los vi grandecitos, digo, oye, pues mira, pues los voy a coger y voy a hacer yo esta recetita que ya tenía yo ganas de hacerla. Dos dientes de ajo muy picaditos más una cebolla muy picada. Jamón serrano, cantidad al gusto, cortado en pedacitos pequeñitos, que ya te lo venden así, ¿eh? Perejil fresco, cantidad al gusto. Otro poquito más de jamón serrano para decorar. Dos cucharadas soperas de harina de trigo común, harina todo uso. ¿Qué no la podéis tomar? Pues podéis sustituirla por harina maicena. Aquí tengo yo queso rallado especial para gratinar o un queso que se funda bien. Sal al gusto, aceite de oliva, pimienta recién molida al gusto y yo le voy a poner medio litro de caldo, en mi caso caldo de verdura, que podemos sustituir por leche, ¿vale? Si no tenéis caldo, pues le ponemos leche. Pues vamos a empezar con la faena. Ya, lo primero, vamos a quitarle lo que es el tronchito a nuestro champiñón, con cuidado de no debaratarlo. Los tronchitos lo pelamos y lo troceamos en trocitos pequeñitos. Lo vamos a pelar, os voy a mostrar como yo lo hago. Y lo cortamos en trocitos pequeñitos. Ya los tengo aquí, pues estos los reservo. A los champiñones solamente le voy a quitar lo que es el borde, que es lo que me va a estorbar, ¿vale? Este bordecito, esto se lo quito yo. A todos ellos. Así. Con un paño húmedo o un trapito húmedo, lo limpiamos para quitarle la arena que puedan llegar a tener. Que no suelen traerla, pero lo limpiamos. Sacudimos por si acaso. Y lo vamos reservando, ¿vale? Una vez que los tenemos limpios. Este, este pobre se me ha desbaratado, como estáis viendo. Pero no importa, se va a quedar relleno igual. Le quitamos el borde, para poderlo rellenar bien. Y asamos exactamente lo mismo con todo. Un pañito húmedo, en mi caso es un papel de cocina que lo he humedecido. Lo limpiamos bien. Sacudimos por si tiene arena, que no suelen traerlo. Y lo vamos reservando. Ya los tenemos aquí, pues reservamos junto con los tallitos. Ponemos una cacerola al fuego y con un fondito de aceite de oliva. No mucho, un poquito. Ahora os muestro como yo lo hago. Una cosa así. Aproximadamente le he puesto yo de aceite de oliva. Mientras nuestro aceitito se nos va calentando, vitrocerámica a potencia máxima. Ponemos el horno a precalentar a 220 grados, calor arriba y abajo, mientras hacemos esto. Ya tenemos el aceite caliente. Añadimos los dos dientes de ajo y vamos a sofreírlo un poquito. Cuando los ajos empiecen a flotar en la olla, añadimos la cebolla con un poquito de sal, sal al gusto. Y vamos a bajarle la temperatura a la vitrocerámica. Es del 9, la he puesto en el 5. Y vamos a rehogar nuestra cebolla junto con los ajos un poco. Le vamos a poner pimienta, pimienta molida al gusto. Cantidad, la que más os agrada a vosotros. ¿Vale? Eso ya depende del paladar de cada persona. Cuando ya tenemos la cebolla casi, casi pochadita, le añadimos los tallitos de los champiñones que cortamos al principio. Ya pelados, ¿eh? Bien troceados. Y lo integramos un poco. Cuando ya los veamos nosotros, que ya están tiernecitos, le vamos a añadir la harina. Harina de trigo común, todo uso. Dos cucharadas soperas, ¿eh? Le he puesto yo. Y voy a freír un poco la harina. Para que no nos sepa crudo. Si no, ya sabéis que la harina, si sabe a crudo, tiene mucho malaje. Así que le vamos a dar un buen meneño. Cuando ya notemos que ya tenemos la harina bien sofrita, que no se ve blanco ya, que lo que se ve es la cebollita y el champiñón, el tallito, le añadimos el jamón. Y lo integramos también. Yo no le voy a poner sal, porque el jamón lleva sal y la sal que le hemos añadido a la cebolla. Si vemos al final que le hace falta, entonces le añadimos sal. Antes, no. Cuando ya lo tenemos bien integrado, le añadimos el caldo o leche. Se la voy a añadir de poquito en poquito, para disolver bien la harina. Lo tengo en el número 5. Estoy cocinando yo mi bechamel, ¿eh? Le sigo añadiendo. Le voy a poner como medio litro de caldo, que no tenéis, le ponéis leche. Venga. Se lo voy a añadir ya todo y ya no voy a dejar de remover hasta que la bechamel esté hecha. Si dejamos de remover, se nos puede llegar a pegar en el fondo y ya no nos valdría, ¿eh? Así que vamos a darle aquí hasta quitarle todo, todos los grumos. Os voy a decir una cosita. Se tarda más tiempo en pensar en hacerlo que en ponerte y hacerlo. Fíjate lo que te digo. De verdad, ¿eh? Se tarda menos tiempo en hacerse que en pensarlo. Venga, yo sigo aquí hasta que mi bechamel no se me quede pegada en las paredes. Una vez que yo vea que ya no se me queda pegada en las paredes, entonces ya tendríamos nuestro relleno hecho. ¿Veis que ya no tiene grumos? Porque le está dando aquí, dale que te pego a las varillas. No tiene grumos ninguno. Los grumos que veis son la cebolla, el ajo, los trocitos de champiñones del tallito y el jamón. Venga, vamos a continuar aquí que no se nos quede pegado en el fondo. Ya tenemos nuestra bechamel así de esta manera, como ustedes estáis viendo, tan rica y el olor impresionante. La he probado y yo no he necesitado añadirle sal. ¿Veis? Ya se despegan bien de las paredes. Ya la tenemos. Vamos a dejarla reposar un poquito para rellenar el champiñón. Lo voy a pasar a un bol para que se enfríe antes y poder rellenar pronto nuestros champiñones. Ya tenemos nuestra bechamel templadita. ¿Cómo estáis viendo? Que rica, por favor, que olor más bueno. Pues vamos rellenando nuestros champiñones. Bastante. Así. Lo rellenamos bien. Y lo vamos colocando en la bandeja donde vamos a ponerlo en el horno. Que no hace falta esta bandeja, que podéis utilizar la que tengáis del horno mismo, ¿vale? Venga, vamos a ir rellenándolo. Todos vamos a rellenarlos. Y cuando ya lo tenemos todos así en rellenito, así de rico, le ponemos quesito por encima. La cantidad, la que vosotros queráis. Y lo vamos a llevar al horno el tiempo que el queso se nos gratine o se nos derrita. Eso ya es a vuestro gusto, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Echarle su puñadito de quesito. Y cuando ya le tengo su quesito puesto, por eso yo le pongo el papel debajo. ¿Para qué? Porque siempre se suele derramar poquito de queso. Le ponemos un poquitín de jamón. Jamón serrano. Así encima del queso. A todas ellas. Y cuando ya lo tengo así de esta manera, los llevo al horno. Aproximadamente a 200 grados. Calor arriba y abajo. Haco como unos 15 minutos o hasta que yo vea que el queso se me ha fundido o se me dore. Ya los tengo metiditos en el horno. Pues vamos a esperar a que se nos haga. Lo acabo de sacar del horno. Exactamente 20 minutos lo he tenido yo a 200 grados. Ese, ese sascuajaringa un poquillo porque fue el que se partió. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ahora solamente ya falta presentarlo. Y lo vamos a presentar como más os guste a vosotros. En mi caso lo voy a presentar así. Pongo una camita de lechuga. Con la ayuda de dos cucharas me ayudo para no quemarme. Y ya los voy colocando. Lo dicho, la decoración a vuestro gusto. Cada uno como más le agrade. Venga, vamos a presentarlo. Y el espachurrado ese me lo voy a comer yo ahora. Que qué rico, Dios mío. Ya lo tenemos así. Pues para mi gusto. Yo siempre le suelo poner un poquito de pimienta molida por encima. La lechuga la podéis aliñar, ¿eh? Y le ponemos su poquitín de perejil fresco. Y aquí lo tenéis. Y así es como yo os los quiero presentar. Pero ya sabéis que como yo siempre digo mi vida, para rematar mi faena no puede faltar mi ramita de hierbabuena. Y esta vez le voy a poner otra más aquí, mientras la haya. Así. ¿Qué os parece? Rico, ¿verdad? Esto es una delicia. Y hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que lo disfrutéis, que de eso se trata, de disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis, que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba y compartáis con vuestras amistades y familias si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí y me apoyáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetitas que yo hago. Y que nos vemos en el próximo vídeo.